Bueno, vamos a estudiar ahora, a buscar el circuito equivalente de la máquina asincrónica. Vamos a buscar un circuito que sea lo más preciso posible. Y para eso arrancamos del modelo que ya veníamos viendo para la máquina asincrónica que habíamos visto el año pasado. O sea, partimos del sistema de cuatro ecuaciones que representa en general una máquina bifásica, cualquier tipo de máquina, en donde teníamos, con las cuatro ecuaciones, tenemos la hipótesis de dos circuitos en cada miembro. Es decir, suponemos que no hay simetría circular. En el caso de la máquina asincrónica, perdón, habíamos supuesto que hay simetría circular, entonces tenemos los cuatro, los dos miembros, hay simetría, entonces tenemos los cuatro miembros porque tenemos tensiones y corrientes por ambos lados, por ambos ejes. En la máquina asincrónica, en un caso particular, habíamos visto que uno de los miembros no tenía simetría circular, entonces nos quedábamos con tres de esas cuatro ecuaciones. Ahora tenemos las cuatro ecuaciones, son válidas porque tenemos simetría circular en ambos miembros, en la máquina asincrónica. Pero tenemos un montón de particularidades que hay que verlas, como ser, las resistencias en los ejes de IQ, tanto en el primario como en el secundario, o sea, rotor y estator, son las mismas. Entonces, no es que sean las mismas entre ellas, sino que la RD1 y la RQ1 son iguales entre ellas y las llamamos R1. La RD2 y la RQ2 también son iguales entre ellas y las llamamos R2. Y las inductancias, L1 y L2 también, cada una de ellas tienen los ejes de IQ lo mismo, entonces directamente le llamamos L1 y L2, y la LD y la LQ son iguales. Lo mismo pasa con las inductancias, hay una única inductancia mutua, que es la misma en el eje de INLQ y que le llamamos LD, el de magnetización o principal. De todo modo que nos quedamos con solamente una reactancia X1 y una reactancia X2, que son de ambos lados. Y también pasa con la corriente algo parecido y las tensiones, pasa de que tenemos, los circuitos son idénticos, entonces UQ1 y UD1 son iguales entre sí, lo mismo que UQ1, solo que están desfasados, ¿verdad?, 90 grados, pero son iguales entre ellos. Por otra parte, hay una diferencia sustancial en la velocidad de la máquina, porque la máquina ahora, nosotros decimos que en vez de ser omega, la variable que definía la velocidad angular de la máquina, que era, recordemos que omega era la variación del ángulo gamma sobre dt, o sea, la velocidad era una palabra. Entonces, esa velocidad era, antes, era una constante, o sea, la velocidad sincrónica, ahora, esa omega va multiplicada por 1 menos S, donde S es el resbalamiento. Y el operador diferencial sigue siendo lo mismo que antes, que era la variación de omega, de gamma, con respecto a T. Bueno, veamos con eso, cómo queda este sistema. Bien, haciendo valer, entonces, todas las condiciones o las igualdades que hemos especificado en la pantalla anterior, en la otra placa, resulta que de las cuatro ecuaciones nos quedamos con 2, porque la 1 y la 4 son iguales y la 2 y la 3 también. Bien, entonces, si además de eso, como habíamos hecho con la sincrónica, ya teníamos las ecuaciones originales para la máquina esa bifásica, los ejes de Q, y a eso la transformábamos con las transformaciones que también vimos la vez pasada, del sistema de Q al alfabeta, nos quedamos entonces con las ecuaciones por fase, y con esas ecuaciones, fíjense, las podemos dividir en S, porque tenemos el elemento S ahí como factor, ahora va a quedar como divisor, y teniendo en cuenta también que la tensión en el circuito rotórico, en el inducido, es cero, bueno, finalmente nos quedamos con esa ecuación que está planteada, la ecuación matricial de segundo orden, que está planteada ahí, abajo a la derecha. Bueno, esa ecuación se condice, digamos que, con un circuito equivalente como el representado en la figura. Entonces, fíjense que si yo digo que la tensión U1 va a ser igual a la primera malla de la izquierda, va a ser igual a I1 por R1 más I1 por X1, donde X1 es X1S más XDPR, ¿verdad? O sea, lo que eso ya teníamos de la resistencia, de la reactancia por fase, lo que habíamos visto es la reactancia sincrónica que veía en una máquina, bueno, ahora le decimos reactancia por fase, que es la reactancia principal o de magnetización más la de dispersión. Y en la otra fase, como la tensión es cero, en la otra malla, perdón, la malla de la derecha, vamos a tener directamente que I2, que es la corriente, por el circuito tanque, la parte esta común, XDPR, y después tenemos, esa va a ser la caída en el tanque, más la caída en los elementos serios, que sería la caída de X2 y R2S. Bueno, eso da cero. Bueno, entonces, ese circuito equivalente es el que nosotros usamos de partida y buscamos ahora una representación, lugar geométrico de las corrientes para ese circuito. Es decir, ese circuito vamos a ver cómo lo podemos estudiar y analizar a fondo. Bueno, vamos a ver, entonces, estudiar el circuito equivalente que responde a las ecuaciones que hemos concluido de la placa anterior. Por supuesto que el estudio pormenorizado de este desarrollo, esto es una síntesis, lo pueden ver perfectamente, el apunte de Giorgara, que está por ahí, anda dando vueltas, hasta lo tenemos puesto en la página de la cátedra, ahí lo pueden estudiar y seguirlo con todo rigor. Aquí, a modo de síntesis y a los efectos de colarnos con los conceptos más importantes, vamos a decir que ese circuito, vamos a analizar ese circuito, lo que a nosotros nos interesa es entender bien qué pasa con la corriente que toma ese circuito cuando la máquina está trabajando. Es decir, lo que buscamos en definitiva es el lugar geométrico de las corrientes. Entonces, para eso vamos a definir la tensión de entrada, la imprencia de entrada de ese circuito y vamos a decir que, bueno, va a ser tensión sobre corriente. Y la idea es ver qué pasa con esa I1S. Digamos que, si yo lo veo como un circuito que tiene, digamos, dos elementos en serie, que sean R1 más Q1, esa sería una imprencia equivalente, ¿verdad?, la imprencia de entrada, más un paralelo que estaría formado por la reactancia de magnetización, que es la que está, digamos, en la parte de derivación del circuito y dos elementos en serie que son la reactancia de dispersión y una resistencia que depende del resbalamiento, ¿verdad?, R2 sobre eso. Bueno, entonces, viendo cómo queda ese paralelo, el producto sobre la suma, nos da una expresión que, bueno, si ustedes trabajan un poquito o la vengan en la punta de gara, lo van a ver, que eso es un elemento, R1 más X1 y otro elemento que es XDPR al cuadrado sobre R2 sobre S más JX2. esos elementos son uno que tiene que ver con el estator y el otro, el segundo, o el segundo sumando, con el rotor. Y vemos que el estator, algo muy importante, no depende del resbalamiento. Entonces, y el rotor, obviamente sí. Entonces, fíjense que, si nosotros decimos que, suponiendo que en vacío la máquina llegara al sincronismo, lo cual quiere decir que S fuese cero, tuviese la velocidad del rotor igual a la velocidad de la estación giratoria, en ese caso, el rotor es como que no existe, no se lo ve. Directamente, la impedancia de entrada sería R1 más JX1. Nada más. ¿Por qué? Porque si S es igual a cero, el segundo sumando en la expresión se hace cero. Entonces, me va a quedar que Z1 para S igual a cero es R1 más JX1. Bueno, de ese modo, yo tendría una corriente de vacío que va a ser la tensión de entrada sobre esa Z1, cero. Bien, de ese modo, podemos sacar entonces una expresión que nos dice que la corriente de vacío va a ser igual a 1, o sea, sobre R1 más JX1. Bueno, ahí multiplicamos, dividimos por el conjugado y sacamos un módulo de corriente que le vamos a llamar I1, cero módulo que tiene una cierta posición fasorial con respecto a U1 que es nuestro valor de referencia. Y ese ángulo va a ser un ángulo que tiene, le vamos a llamar FI de Z0, un ángulo propio de la impedancia de vacío del estator. Bien, vamos a, una vez que tenemos las ecuaciones, entonces, sacamos la placa, vemos que Z1 de cero, o sea, el lugar geométrico de la impedancia, está representada por una recta que depende de los valores de X1 y de R1. entonces, en la figura de arriba, si yo digo que R1 es variable, voy a tener una Z1 de cero para un valor de R1 y una Z1 de cero para otro valor de R1, o sea, Z1' y una R1' suponiendo que la reactancia de X1 fuese constante y eso significa que, visto que el lugar geométrico de la corriente está en relación inversa con la de Z, es decir, una es la inversa de la otra, me va a dar círculos, entonces, yo puedo representar también el lugar geométrico de la corriente en el plano complejo que sería el de la derecha con los correspondientes valores de I1 cero y I1' cero de acuerdo a que tuviera un valor de R1 y eso sería lo que está graficado a la derecha en la figura de arriba y en la figura de abajo vamos a hacer la hipótesis de que lo que cambia es X1 y se mantiene R1 entonces también vamos a tener dos posibles valores de Z y dos posibles valores de I entonces ahí vamos a tener un círculo C1 cuando varía la R y un círculo C2 cuando varía la X bueno la intersección de esos dos círculos es el que me estaría dando la corriente de vacío I1 cero bueno esto ya lo vamos a seguir viendo más en detalle pero por una parte el tratamiento teórico riguroso vuelvo a insistir lo pueden ver en el apunte esto es una síntesis de la parte conceptual nada más pero bueno lo que me interesa de esto es que veamos que sale un lugar geométrico de las corrientes a partir de acá en esta primera parte para la corriente I1 cero y ahora vamos a ver qué pasa con la otra parte del circuito porque estamos hablando nada más que del primer sumando de la ecuación que nos definía el circuito equivalente bien ahora veamos la representación en el plano complejo de la Z y de la corriente correspondiente a la impedancia de carga es decir por una parte tenemos a la figura de arriba a la izquierda tenemos la representación de lo que sería el denominador de la impedancia de carga Z2 en función de S o sea tenemos una parte que sería resistiva que es R2 sobre S o sea en principio sería variable para S igual a 1 tenemos el valor de R2 pero esa parte digamos la parte resistiva sería la que estaría variando y si yo represento como eso está en el denominador represento la inversa voy a tener el lugar geométrico de Z2 en lo que sería el círculo C3 que sería la representación de la derecha y ahí voy a estar viendo que la inversa es un círculo y que estaría representando ese círculo la impedancia de carga es decir la impedancia del rotor bueno lo cierto es que la impedancia entonces de todo el circuito va a ser la suma Z1 de S va a ser la suma de Z0 o sea Z1 de 0 más Z2 de S que sería la impedancia Z1 de S la impedancia total entonces eso sería representado en la figura de abajo en el círculo que vemos desplazado hacia la izquierda en un valor sigma por X1 donde ese valor de sigma tiene que ver con la reactancia de dispersión es un factor de dispersión y la representación de ese círculo de Z1S sería lo mismo que la representación de I1S que la inversa del círculo es otro círculo pero lo que estaríamos viendo en la figura de abajo hacia la derecha bueno lo que concluimos entonces es que el círculo de I1S es el lugar geométrico exacto sin tener en cuenta las pérdidas de hierro que esa era una de las hipótesis que veníamos manejando de entrada cuando empezamos con los estudios de la máquina generalizada cuando Z1 varía es decir Z1 función del resbalamiento que varía entre infinito y menos infinito entonces esa es la representación del lugar geométrico exacto esa demostración o ese lugar geométrico es muy importante es lo que se conoce como diagrama del círculo de la máquina asincrónica pero lo que estamos viendo acá son consideraciones teóricas y existe una forma práctica de determinarlo y lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio y ahora lo vamos a hacer también lo vamos a estudiar un poco en detalle analíticamente muy bien a los efectos de determinar el lugar geométrico de la corriente y uno vamos a partir entonces del circuito equivalente que está representando en la figura y vamos a suponer que hacemos un ensayo vacío y corto en ese no corto perdón vacío y carga en ese en ese circuito es decir en el primer caso bajo carga vamos a tener una ecuación que responde a la primera que está expresada ahí que dice que I1 es U1 es R1 más JX1 por I1 que sería la corriente de la malla 1 las tensiones en la corriente de la malla 1 y la tensión que provoca la corriente de la malla 2 que sería I2 por XDPR eso cuando está cargada y cuando está en vacío como no existe el rotor directamente nos queda la primera malla nada más con la corriente vacío que es I1 0 si se restan miembro a miembro esas dos ecuaciones nos queda este que bueno 0 igual a R1 más JX1 y ahí aparece una corriente auxiliar I2 más que sería la diferencia entre 1 y I1 0 y JXDPR por I2 esa corriente auxiliar nos permite definir a partir de la ecuación de la resta nos permite definir nos permite definir a esa ecuación a partir de esa resta definimos la corriente I2 más y resulta ese cociente entre una rectancia y una impedancia por I2 entonces ahí vamos a sacar una relación de transformación que tiene que ver con la corriente I2 y la corriente I2 más entonces una corriente I2 y una corriente auxiliar esa corriente I2 no es una corriente primaria pero es una diferencia entre dos corrientes primarias fíjense que es I1 y I1 0 entonces la relación entre I2 y I2 más es directamente lo mismo que la relación que hay entre el circuito abierto entre las tensiones I1 y UPR entonces teniendo en cuenta que en el circuito primario hay R1 más JX1 sería la la tensión que tenemos sobre la caída serie y el paralelo tenemos el elemento transversal la reactancia principal XDPR entonces directamente U1 sobre UPR es igual a U di R y K complejo y es la relación entre un Z y una X R1 más JX1 sobre XDPR bueno eso lo estamos viendo analíticamente digamos lo que hemos sacado de arriba ahora esta relación compleja es digamos la expresión más exacta que se puede sacar de la reacción de transformación en la máquina asincrónica pero es verdad que la mayor parte de las veces la reactancia X1 de dispersión es mucho más grande que la resistencia en ese caso el numerador de UK resulta un número imaginario o sea si despreciamos R1 de manera que me queda que UK es X1 sobre X1 menos X1S que es el cociente entre dos números imaginarios entonces vamos a tener una relación real que va a ser un poquito más grande un poquito más grande que 1 ¿por qué? porque también es cierto que X1S es la dispersión es un poco muy poco o sea en general es chica frente a la reactancia de dispersión o sea que eso es muy cercano a 1 entonces en máquinas grandes medianas y grandes esa relación se puede tomar como que es un número real muy cercano a 1 ahora en máquina más chica si se pretende trabajar en forma exacta tenemos que tomar un número complejo UK por otra parte se hace un símil con los transformadores en los transformadores la reactancia de dispersión es mucho más chica que la reactancia de magnetización por lo tanto se puede tomar que eso es 1 entonces en los trafos siempre es 1 además de que también es real y en la máquina asincrónica bueno eso estaría marcando la diferencia es un poquito mayor que 1 y solamente este real es máquina más o menos grande o mediana bueno entonces conocida la relación de transformación UK como I2 sobre I2 más se pueden definir las relaciones bueno con la misma relación de transformación pueden transferirse al lado secundario también con U2 más y R2 más etcétera a través de las ecuaciones que se ven ahí donde ponemos que U2 más es UK conjugado por U2 y bueno a partir de ahí sale que R2 más va a ser UK cuadrado por R2 y X2 más va a ser UK cuadrado por X2 bueno reemplazando lo que se conocía todos los elementos que se han venido definiendo hasta acá y sobre todas las cosas teniendo en cuenta hay un desarrollo largo teniendo en cuenta un trabajo extenso que no es que sea difícil pero es largo es largo que está hecho en el apunte que recurran al apunte y venlo con detalle pero bueno lo cierto es que después de trabajar un rato se llega a eso a esa expresión que está sintetizada en la ecuación que ya conocíamos como la función de transferencia de entrada que tiene la corriente I1S que es lo que nos interesa a nosotros saber cómo varía la corriente va a ser igual a la corriente vacío más una corriente I2 más que varía con S eso lo podemos poner como la suma de esos dos sumandos que aparecen ahí en la ecuación de I1S entonces eso lo podemos representar a través del circuito equivalente exacto que figura ahí en la máquina en donde lo que es importante aquí señalar es lo siguiente o sea este circuito equivalente que se ve aquí que responde exactamente a la ecuación de arriba bueno por supuesto tiene diferencias con el circuito que habíamos visto al principio en aquel circuito nosotros teníamos que la tensión sobre el circuito de carga por decirlo así sobre el circuito rotórico era función de la carga si ustedes vuelven a la ecuación al circuito equivalente original de donde arrancamos vamos a ver que la tensión que hay sobre el tanque depende de las caídas que hay en los parámetros serie del primario del X1 y R1 aquí como X1 y R1 pasan a estar en derivación la tensión sobre el tanque sobre el circuito secundario ya no depende ya no depende de la carga eso es una gran ventaja que es lo que nos permite con este circuito hacer el estudio que nosotros queremos entonces fíjense que la tensión primaria U1 va a diferir de la tensión que hay sobre la carga nada más que una caída delta de U1 esa caída delta de U1 es digamos el delta de U1 es una tensión el delta de U1 es una tensión unitaria entonces pero la diferencia entre U1 y U1 con E a la J alfa cero es delta de U1 o sea que delta de U1 no es más que un giro es una una diferencia de tensión unitaria o sea es una tensión unitaria que tiene un adelanto en un ángulo que es 2 alfa cero pero ese ángulo no depende es X1 sobre R1 no depende de la carga eso depende de parámetros del circuito estatórico primario entonces eso es lo que le da la gran ventaja a este circuito equivalente y lo hace este apropiado para el estudio del lugar geométrico de las corrientes con respecto al otro en donde era mucho más complejo es decir el otro no teníamos una definición ahora no teníamos una 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 definición clara de cuáles eran las cómo variaban los parámetros del secundario acá sí pero obviamente que intervienen algunas variables que salen como consecuencia del cálculo que no existían una de ellas es este delta D1 el ángulo alfa cero y la reactancia de diámetro Xfi que se llama así ya vamos a ver que tiene que ver con el diámetro del círculo del lugar geométrico de las corrientes que le llamo Xfi y que también es una diferencia entre la X2 más y X1 bueno este vamos a pasar a ver cómo se obtiene todo este planteo más adelante lo vamos a ver en el laboratorio chau chau